¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos aquí en el aeropuerto, en la T1, a punto de salir a nuestra aventura en Nueva York? Hoy empieza el viaje de rastreados a Nueva York. ¡Pim pam! ¡Pim pam! Dices, pim pam. Cafecito, hotelito, no, hotelito no, aeropuertito, nueve de la mañana, que yo creo que se nota en la cara y en las ganas. Vamos a ir a Nueva York, llegamos allí a la una del mediodía y ya empezamos con lo que es una buena semana. ¿Creéis que esto es casualidad? ¿Creéis que nos hemos sentado en una mesa en la que pone eso por casualidad? No lo había visto. No hay nada que sea casualidad. ¡Pim pam! ¡Pim pam! La frase motivacional de hoy. Impresionante. A ver. Dicho esto, este es el itinerario. ¿Tú sabes que esto es así, no? Tú sabes que el vuelo este, el vuelo este el primero, hace así. Llega más o menos a Nueva York. Ya está, Roberto Brasero. Hoy está aquí, mañana a estas horas, está hablando con Julius Randle, con Jalen Branson, con Tom Thibodeau. A Julius tengo un par de cosas que decirle. Le va a meter un palo a Julius Randle. Le va a llevar la gente de seguridad a Sergio Andrés. ¿Te imaginas que llego y le digo, oye, Julius, pero en serio, o sea, cuando te pones en esta situación, ¿eh? ¿Por qué no pasas abiertamente el vuelo? O sea, cuando llegas ahí a saber lo que te digo, ¿por qué no la pasas? Mañana, mañana lo hacemos. No, 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 no. De más, Sergio Andrés, podéis pensar que esta mochila va cargada de bártulos, pero realmente va cargada de sueños, sueños por cumplir, sueños por alcanzar. ¡Guau! Alejandro Andrés, ¿primeras palabras en Nueva York? Ha sido un vuelo complicado. ¿Sí? Ahora os contamos detalles, pero ha sido complicado. ¿Pero estás bien? Estamos bien, hemos llegado, el suelo se nota estable, ¿sabes? Oye, ¿qué dices? Bienvenidos a Nueva York, bienvenidos a la cola famosa, nada más aterrizar en Nueva York. ¿No os hemos enseñado el outfit de hoy? A ver, ¿qué nos enseñamos? El de Juan. ¿Quién es con? Tapas de Múnich, cartatín por dentro, chándal, abrigo, forro polar. El forro polar de toda la vida. Tengo calor, las cosas hay que decirlas. Ocho horas de vuelo aproximadamente, ¿no? Cerca Andrés. He visto A Roma con amor, de Woody Allen, película recomendable. Hemos visto tres partidos de la NBA y más que podríamos haber visto, porque hemos estado ahí con el Leak Pass. Que, por cierto, el Leak Pass es una cosa que si te coges el wifi en el avión, pues te puedes ver los partidos. Y es exactamente lo que hemos hecho. Y además sigue habiendo el descuento del 50%. Tremendo esto, ¿eh? A mí sabes cuándo me tengo que parar que estoy dando hacia atrás. No, no, y ya está. Ahora os va a contar Sergio Andrés un par de anécdotas que ha tenido también en el vuelo. ¡Qué feliz! Sergio Andrés y 8 millones de Sergio Andreses esperando para entrar en la ciudad de los sueños. Esto lo bueno es que te lo esperas. Lo bueno es que como ya sabes que está aquí, no te pilla por sorpresa. Sabes que aquí hay una hora, hora y media, dos horas. ¿Cuánto hay aquí? Lo que tenga que haber. El outfit. Tenemos zapatillas Múnich de Sergio Andrés estrenándolas. Tenemos un chándal, como podéis ver. Abrigo también. Y bien, bastante bien. Hemos visto mucha nevea en el avión, ¿eh? Mucha nevea. ¡Caro wifi, eh! Primera vez que pago wifi en mi vida en un avión. Es caro, eso es lo que te cagas, ¿eh? Y la última, a lo mejor. Han sido 20 pavos de wifi. Hay que pagarlos. A ver, son 8 o 9 horas de internet que bueno, bien está. Pero hay que pagarlos, ¿eh? 20 pavos de wifi. Hay que decir que ha sido un vuelo terrorífico a nivel turbulencias. Nos hemos recordado mucho de la Emilia y de Guille. Sí. En el rol de estar de Cleveland. Que acordaos que nos decían que la gente gritaba en el avión. A tanto no hemos llegado. Pero ha sido muy molesto durante mucho tiempo. O sea, constante. Horas. Horas de turbulencias. Algunos ratos muy malos. Ha habido una señora. Espero que no esté por aquí. Espera que me acerque un poco para que lo susurre. Capotá. Aquí, la pobre. La pobre. Ha sido la puta más limpia que he visto en mi vida. Podemos entrevistar incluso. Espectacular. No sabíamos que estaba aquí, ¿no? Pero ha sido muy limpia. Ha sido de verdad muy limpia, ¿eh? O sea, ha cogido la bolsa. Ha estado así y tal. No sé qué. Nos ha levantado. La ha doblado la bolsa incluso. Y la tenía así en la mano un rato hasta que nos hemos podido levantar y se ha podido ir al baño. Ha sido espectacular. Como para no, o sea, lo horror es que no haya pasado más gente con las turbulencias que ha habido. Media hora más tarde. Media hora más tarde venimos a contar una cosa que no hemos contado y que nos hemos dado cuenta hoy, o yo me he dado cuenta hoy, en el vuelo. Estábamos viendo un partido de los Celtics y ha salido a jugar, como siempre, Malcom Brogdon. Claro, yo estoy viendo con Maru, con mi novia, estoy viendo The Office, y he dicho, Malcom Brogdon es igual que Oscar. ¿Estamos todos de acuerdo? Vamos a pedirle a Alberto que ponga una comparación que se hizo hace tiempo, cuando estaba en Milwaukee, me parece. Son la misma persona. Pero que es un escándalo, tío. No tiene ningún sentido. O sea, podría salir perfectamente en la serie, pero con un día y no se entera nadie, tío. Se ha acojonado. Un momento, esto lo haría Steven Spielberg. Ya en tierra firme, Sergio Andrés. Bien pazo, ¿no? ¿Cómo estás? Todo me va a salir mal, luego va a empezar a caer chupo de... Ahora mismo, flipas. Mira qué guapo está Sergio Andrés. Escuchando una cosa. En Nueva York. Ha cambiado esto, ¿eh? Ha cambiado. Hemos estado que media hora. Me acordaba yo de hora y media a dos horas, algunas veces. Vamos para Manhattan. Vamos mejorando. Para Manhattan. Vamos mejorando. Estamos en el hotel. Piso 25. Que aquí es poco. Es bajito. Aquí es 40 el hotel. Y aquí está... Amigos míos. Bienvenidos a vuestra casa los próximos 10 días. Claro que sí. Cuidado. Neverita. Fuegos. Microondas. ¿Vas a cocinar, José? No creo. Omeletes. Cafetera. Cama 1. Cama 2. Televisión. Para, ojalá, que haya salido de la NDA. Voy a asomarme para que se vea. Times Square. Para todos vosotros. Puuu. Y un baño que está muy bien. Vamos a decirlo todos. Yo siempre he sido partidario de... Plato de dulce. Y es exactamente lo que nos encontramos en nuestra habitación. Como veis, gel, shampoo, nuevas calidades. Todo perfecto. Espejito para ponerse guapos antes de ir al Maison Square Garden. Y el mundo esperándonos a todos. Hombre, Carlos, te lleva arriba de todo. Mira, mira, mira cómo baja esto, ¿eh? Cómo te lleva hacia... Me da un poco de miedo, ¿eh? Hacia una cerveza, te lleva, mira. Me da un poco de miedo. Mira. Lo hace. Ahí está tu periodista referencia caminando por la ciudad de su equipo. Se te olvida que vamos a ver cuatro veces a los Knicks en el Madison. Se te olvida, ¿eh? Cuatro veces. Un poquito mejor que la oficina de drafteados. Un poquito mejor que nuestra oficina. Es la de Cleveland, ¿eh? Qué locura, José. Objetivo conseguido. Objetivo conseguido. Salud, familia. No se lo voy a ir a un sports bar de estos. Basura. Ahí va Sergio Andrés. Después de su pinta... Era necesaria, ¿eh? Se va a cenar. Una hamburguesa. Se va a cenar. Está Batman ahí. Bueno, amigos, ya estamos en el hotel después de esa cerveza que habéis visto. Después de esa hamburguesa que habéis visto. Después... ¿Han visto la hamburguesa? No. De esas alitas que habéis visto. Estamos ya por aquí, tranquilos. Reventados. Reventados. Con ganas de descansar para mañana aprovechar lo que es la primera locura del viaje. Madison Square Garden. Pronto, ¿eh? O sea, 8 de la tarde aquí. Lo que son las 2 de la mañana en España, ¿eh? Efectivamente. Ya Morant en Nueva York. Hemos ido por la calle y nos ha parecido cruzárnoslo, pero no era él. Podemos confirmarlo. No era él. A quien sí nos hemos cruzado es a dos buques. Increíble esto. O sea, hemos aterrizado en Nueva York y llevando dos horas en la ciudad nos hemos encontrado con dos buques diferentes. Pero, o sea, el primero no habían pasado ni 5 minutos porque hemos salido de la puerta del Uber, hemos entrado en el hotel y en el hall del hotel había un buque. Había un buque. Una persona que ha llegado, tal. Nos ha pedido una foto, estaba con la familia, majísimos, tal. Bueno, nos ha dado consejos incluso sobre el hotel. ¿Que han sido acertados? Bueno, algunos no lo sabemos, todavía. Sí. Uno sí, el del ascensor sí, pero el del desayuno mañana aprobado. Hay que verlo. Y luego nos hemos cruzado en Times Square a otro buque con toda su familia, majísimo. De hecho, le vamos a pedir a Alberto que ponga aquí encima la foto de nuestro amigo. Raúl. Raúl. Que también se ha encontrado a Sergio Canales por Nueva York. Total, este día. Que esto es tremendo, tío. Él es de Santander, nos ha dicho. Es de Santander. Toda la familia. Sí, sí, sí. El carro no se ha encontrado a Canales de Santander nunca. Y aquí de repente. Se encuentra de repente. Estamos en Nueva York y se ha encontrado a Canales ayer y hoy a nosotros. Es impresionante. Son cosas que no tienen ningún tipo de explicación. Igual que estemos nosotros en Nueva York para vivir esta pedazo de locura, mañana pues empieza esto, Sergio Andrés. Mañana empieza la aventura, tío. Mañana se ha dicho a José, es un día un poco de descubrir, ¿sabes? Sí. Estamos un poco afectados, ¿no? Igual por las cervezas, el cambio de, ¿no? No lo sé. Bueno, esto lo valoráis vosotros. Nos vemos mañana con un vídeo desde dentro del Madison Square Garden. Ja Morant, New York Knicks, puede pasar de todo mañana y tenemos muchísimas ganas. Van a ganar los Knicks de... 7. Nos queremos, chicos. Mañana va. Va, 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 va.